Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí de nuevo con The Legends of Zelda. Como veis estoy cambiado de apariencia, porque básicamente, bueno, ya he descansado en una posta porque he ido a comprar flechitas, ¿vale? Y he visto que estaba lo de los Colog en el centro, en el Este Vigía. He comprado ahí flechitas, he ido a una posta a... ¿cómo se dice esto? A comprar más flechitas, no he tenido esa suerte. Pero bueno, quiero entrar aquí, ¿vale? Porque, bueno, no he interactuado ahora con este, pero como veis está todo lleno de basurica. Basurica por aquí, basurita por acá, y, 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 como veis aquí, está esto como muy oscuro. Abismo del gran árbol Deku, que se quejaba del estómago, que le dolía el estómago. Entonces me dejo caer, Floresta Colog, y, 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 me puedo poner tal que aquí. ¿Vale? Podemos venir a estos, a esto de aquí. No, 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 no. Bueno, y aquí, como veis, tenemos estas manecitas. A las que tenemos que enfrentarnos. Vamos a ponernos esto. ¡No! ¡Mierda! Vale, 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 vale. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, que me... No, no contaba con esto, ¿eh? Sí que, a ver, contaba con esto, pero pensé que tendría que... Tendría que avanzar un poquito más. Me las he encontrado así un poco. Y luego, después de las manos, siempre viene Ganondorf. Fantasma. Tío, ¿por qué no te... Vas a la mierda? Vale, no tengo ninguna comida para recuperar esto, ¿verdad? Sí, sí tengo aquí. Es que me tienen arrinconado. Básicamente. Tío. Tío. Tío, no me dejas, no me dejas, no me dejas. Pues mira, Lennox se acaba de dar suscripción y me está distrayendo. ¿Por qué me avanzas a esto? No quiero. Aquí. Yo no me lo puedo creer, que me vaya a matar esto así. Me han matado. Vale, desde arriba podemos intentar matarlas. Y luego Ganondorf ya nos enfrentamos a él. A ver dónde me deja. A ver dónde me deja. Muchas gracias por esa suscripción, la verdad. No sé si... Vale. Me ven, ya desde aquí directamente. Vamos a ponernos un muy buen arco. Vamos... Que tengo que sí o sí tocar esto. Les hemos dañado, pero nos parece que solo a dos. La verdad es que aquí agradecería... Vamos a sacarnos... No sé lo que... Mira, de estos que tengo 21... Saco de la alforja... Y me subo... A esto... Para dispararles. Porque si no voy a estar perdiendo vida... Constantemente. Vamos a gastar esto... Vale. ¿Cómo dio mi mando ahora mismo? La verdad. ¿Y con esto está muerto? Creo que se sube hasta aquí, ¿eh? ¡Ah, no! Tiene arco. Tiene un arco, él también. Un poco cutre, pero vamos a intentar matarlo así. A ver, un poquito más arriba para darle en la cabeza. Ahí le damos a la cabeza. Un poquito más arriba. Otra vez cabeza. Le hemos dado, aunque no en la cabeza. Ya llevamos la mitad de la vida. Y con esto, en principio, supongo que el árbol Deku estará salvadito. Vale, yo sí que estaba viendo esto, pensé que habría algo de esto. Por eso os he dicho que lo haría en un vídeo aparte. No esperaba que fuese tan inminente como nada más caer, la verdad, porque no conocía yo la caída de esto. Me sorprende que ganó. Me sorprende que ganó, no me dé ni una, sabiendo que no me muevo. Pero bueno. Vencer es vencer. Como le digo yo a mi hijo, da igual que metas un gol con el culo que con la pierna. Así que ganar es ganar. Da igual como lo hagas. Muchas veces no mola ganar mal, pero hay que ganar. Y en este caso me evito problemas. Venciendo así a Ganon. Y con esta... Uh, que la fallo. Él no se mueve. Muerto. Con esto queda vencido. Vale. Gastando muchísimas flechas, pero para algo me fui a comprarlas. Y el árbol Deku se cura. Con esto supongo que nos dará un algo. Supongo. Un espacio en alforja, o un arma, o... No sé exactamente. Pero bueno. Está limpito por dentro ya. El árbol Deku. Me gustaría bajar a por lo de Ganon. Sinceramente, mira, aquí aparece. Yo no estoy abajo, pero me bajan ellos y me ponen con un arma que no tengo. Gracias por acabar con ese bicharraco. Que sepas que el árbol... El gran árbol Deku te espera en el bosque Kolog, ¿eh? Vale. Molaría que quitases... Todas las mierdecillas. Todas las mierdecillas. Y no aparece aquí nada de el gran Ganondorf. Vale. Vale. Es una pena. Una pena, pero no aparece. Así que nosotros, después de esto, nos vamos a la superficie. Nos vamos al bosque. Y listo, Calisto. Esto es una zona más del subterráneo. No ha hecho falta gran cosa. Y vamos a subir y hablar con el árbol Deku. La verdad. Vamos al santuario. Yo también quiero verlo. Señor héroe, gracias por hacer que el bosque normal volvese a la normalidad. Si tienes un seguntín, me gustaría pedirte una cosa sin miedo. Así que generoso eres, señor héroe. Verás, un amigo mío dice que ha visto un enorme círculo que giraba en un sitio lleno de agua. Existe tal cosa, me encantaría verla. Me conformaría con una imagen. Círculo, ¿vale? Si te marchas, asegúrate de que vas con mucho cuidado, señor héroe. Círculos enormes que giran. No sé a qué se refiere. Vale. Vamos a hablar con el gran árbol Deku. Oh, si eres tú. Te ruego me disculpes. Creo que acabo de tener una horrible pesadilla. Deduzco que eres tú quien me ha librado de ese ser tan desagradable que me atormentaba. Te agradezco de todo corazón que me hayas tomado la molestia de ayudarme. Gracias a ti he logrado recobrar la conciencia. Pero dime, ¿cómo te encuentras? Ya ha transcurrido un tiempo desde la última vez que nos vimos. ¿No es así? Si no me falla la memoria, fue cuando acudiste aquí con la princesa para recuperar la espada maestra. La espada ha recuperado su poder. Es hora de que vuelvas a empuñarla. Muchas gracias, gran árbol Deku. Una espada que se repara tras sufrir daño siempre sanará. Por muy profundas que sean las heridas que haya recibido. No solo es capaz de eso. Puede imbuirse de poder sagrado. Y cuanto más intenso sea el poder que reciba, más fuerte se volverá aquel que la empuñe. Tal es el poder de la espada legendaria, que según se dice, fue creada por la misma diosa. Entonces, ¿aún puede hacerse más fuerte? La espada maestra. Pero ya no pareces contar con la espada maestra. ¿Qué ha sido de ella? ¿Cómo? ¿Desconoces el paradero de la actual espada maestra? Comprendo. Me sigo... Más sigo percibiendo su presencia en este mundo. Sí, no cabe duda. Aún está entre nosotros. ¿Se puede ir a por ella? No sé qué acabo de hacer, sin querer. Vale. Se halla allí. Oye, pues ir a por ella. Ojito. Percibo. ¿Eh? ¿En ese punto se está moviendo? ¿No? ¿Qué explicación puede haber? Parece que la espada maestra está en movimiento. Dudo que logres alcanzarla. Valiéndote del método tradicional. Más, no por ello deberías rendirte. Has de ir a su encuentro. No me cabe duda de que la espada maestra también aguarda tu llegada. La espada desaparecida. Pues ojito. No contaba yo con esto. Añadido a los personajes de la guía. Mira. Ya he conseguido... Joder, macho. Ya he hablado con este en el... En el fuerte vigía. A ver. Cáscaras, semillas colog. A ver si este me cobra menos. Ya me estaba cobrando bastante por 17. No tengo, vale. Vale. No tengo... Ya he cogido todo lo posible de esto. A ver. Entiendo que sigo sin poder ir... Alegremente por el... Por el bosque. Tengo que ir por ciertos caminos. Pero bueno. Lo voy a ir dejando por aquí. Voy a intentarlo. Voy a intentar solo una vez con vosotros. ¿Qué me estás contando? Si tengo aquí la piedra... No se toca, es mío. ¿Qué quiere este? Bueno. A que la piedra... Chulísimo... ¿Me la darías? Ni hablar. La encontré yo. Ni siquiera puedes ayudarme... Con una cosilla. A lo mejor conseguirías hacerme cambiar de opinión. Vale. Si me gusta, te encuentro. La manzana dorada es mi fruta favorita con diferencia. No me fastidies que... No tengo. Tráeme 5 manzanas doradas. Sigo tu camino todo el reto. Acabrás llegando al pantano... Mido. Vale. Cago en la mar. No tengo 5, ¿no? No tengo ni manzanas, yo creo. Tengo manzanas normales, pero doradas no. No tengo niña. No tengo niña ni puta manera. No tengo niña ni niña niña. ¿當然 se pesa no. No, no tengo niña. No tengo niña 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 niña. torcuido a comer yhour o no puede verway o cae de popcorn. vale, tengo que seguir recto vamos a darle con este como ahora tengo me he gastado todas las estas de las semillas vamos a darle, vamos a darle y creo que lo voy a conseguir por mi cuenta, me acabo de dar cuenta de que es un que sigo con el mismo videito, pero claro, es que es inevitable 3 de vida vale, esto muerto un bichejo menos ahí hay flechas, quiero esas flechas como se me mueve la mierda el link vale bueno, chavales, voy a conseguir las manzanitas por mi cuenta donde están manzanitas doradas, tengo 4 tengo 4 espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez lleguados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis